Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Vaso Bertrand y en esta ocasión te traigo varios casos en los que se presenta el error valor en Excel. Te voy a enseñar algunos de estos casos y cómo puedes solucionarlos. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, dale click al botón de suscribirse y luego click en la campanita para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo video o haga una transmisión en vivo. Y por supuesto, todos los comentarios como siempre son bienvenidos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a ver algunos casos en los que se presenta este error, no porque estemos haciendo el trabajo mal, simplemente que es porque los datos que nos han proporcionado no son acordes a lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, tengo acá una lista de vendedores, tengo los montos de venta de enero y febrero y aquí me piden que haya el total. Entonces, en muchos casos optamos por una fórmula de suma. Le ponemos igual b2 más c2, enter y sale la suma y cuando hacemos la serie, aquellos que tuvieron vacaciones, es decir, que en la celda no hay un número sino hay un texto, me arroja el error de valor. Bien, entonces es un problema que siempre se presenta cuando uno de los componentes de la fórmula no es un número. Esto te puede ocurrir en una fórmula de suma, de resta, multiplicación, división, potencia, porcentaje. Te puede ocurrir en muchos casos cuando es una fórmula, cuando estás utilizando operadores. ¿Cómo solucionar esto? La forma correcta de hacer esta operación es utilizando no una fórmula de suma sino la función suma. Igual suma y le digo que quiero sumar estas dos celdas. Vuelvo a hacer la serie y vas a ver cómo el error va a desaparecer. Ahí está. Dentro de la función suma, dentro del argumento que estás sumando, no importa si hay celdas que contienen textos. Excel los va a ignorar. Solamente va a sumarte aquellas celdas que contengan números. Así que no hay ningún problema. Ahora tú dirás, pero si no es una suma, si es una resta, no existe la función resta, ¿no es cierto? Acá voy a poner igual, acá queremos ver la diferencia entre febrero y enero, igual febrero menos enero, ¿no es cierto? Y ahí está. Valor, 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 nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos en este caso? En este caso no es una suma y no tengo ninguna función que me permita restar dos números. En este caso tendría que utilizar una función que se llama sí punto error. Aquí, en este caso, por ejemplo, me está pidiendo la diferencia entre febrero y el mes que tuvo vacaciones, que fue enero. Y no hay ninguna diferencia, pues no tengo nada que restar ahí. Así que acá debo ponerle un contenido que diga que esta operación es imposible de realizar. Le voy a poner simplemente no establecida, ¿ok? Entonces, abrimos la fórmula y aquí le ponemos igual sí punto error. Sí error tiene dos argumentos. Primero, el valor que podría ocasionar el error, que en este caso es esta resta, y luego pongo mi separador y le digo que el valor sí error es aquel valor que quiero que aparezca en lugar del error. En lugar del error, si el error se produce, quiero que diga no establecida. Va entre comillas porque es un texto, todos los textos siempre se ponen entre comillas. Cierro el paréntesis, enter y acá doy la serie nuevamente y ahí está. En lugar del error va a aparecer la frase no establecida. Bien, vamos a ver algunos otros casos aquí en la segunda hoja. Tengo acá el problema de que me descargué del sistema de mi empresa una pequeña base de datos con resultados de venta de dos meses. El problema que se presenta con mucha frecuencia cuando descargas una base de datos que contiene números desde un sistema es que puede ocurrir esto. Por ejemplo, acá en los números ha puesto un punto como separador de miles y la coma como separador decimal. Está al contrario de cómo está mi configuración de mi computadora y mi computadora el separador de miles es la coma y el separador decimal es el punto. Está al contrario por ese motivo no lo está reconociendo. Supongamos que sea una base de datos pues larguísima y que no quieras hacer el cambio manualmente porque tú eliminas el punto, cambias la coma por punto y asunto solucionado. Pero si son miles de números, ¿cómo lo haces? Existe una función que se llama sustituir que te va a permitir cambiar este problema porque si yo trato de hacer la operación acá, por ejemplo operación de diferencia igual C2 menos B2 me va a aparecer el error de valor, ¿no es cierto? Porque son dos cifras que no están siendo reconocidas como número. Entonces vamos a hacer la eliminación de este punto y vamos a ponerle en lugar de la coma el punto decimal, ¿ok? Entonces para eso vamos a usar esta función que te mencionaba que es sustituir. Vamos a poner acá igual sustituir. En primer término voy a eliminar el punto que está como punto separador de miles, no lo quiero. Después voy a ponerle la coma separadora de miles ya con el formato de número. Así que le voy a decir que dentro de este texto quiero sustituir el texto original es un punto y quiero sustituirlo por un texto nuevo que es nada. O sea, si yo le pongo acá comillas comillas significa que quiero que lo elimine, no quiero que lo sustituya por nada. Y aquí simplemente cierro el paréntesis. Entonces esto va a hacer que el punto desaparezca. Ahí está. Ahora dentro de este mismo número yo quiero reemplazar la coma por el punto decimal. Entonces voy a utilizar este resultado de sustituir como un nuevo texto al cual le voy a eliminar la coma. Entonces después del igual vuelvo a poner sustituir. Y aquí me va a preguntar sobre qué texto quiere sustituir. Yo no quiero sustituir sobre la celda B2. Yo quiero sustituir dentro de mi primer resultado de sustituir. Entonces este viene a ser el primer argumento de mi nuevo sustituir. Pongo mi separador y le digo que el texto original es una coma. Y esta vez no la voy a eliminar. Esta vez voy a reemplazarla por un punto. ¿Ok? Entonces donde encuentre una coma quiero que ponga un punto. Entonces de esta manera sin darme cuenta he anidado sustituir dentro de sustituir. Le damos enter y mira lo que pasa. Aquí ya tenemos el número como debería estar pero aún no lo reconoce como número porque sigue pegándose al lado izquierdo de la celda. Yo necesito que se alinee toda la derecha para saber que está siendo reconocido como número. Si yo agarro ese número y trato de agregarle decimales por ejemplo no va a responder o si trato de quitarle los decimales no va a responder porque todavía no es un número. Entonces cuando yo tengo un número redactado así que el programa por algún motivo, en este caso por el motivo de que he cambiado algunos caracteres, he sustituido algunos caracteres, no lo está reconociendo como número. Tengo otra función que hace que lo reconozca como número. Me refiero a la función valor. Entonces después del igual voy a agregar otra función más que se llama valor. Y aquí cierro el paréntesis y presiono enter y ya tenemos entonces el número listo ya para hacer la operación. Ahora seleccionamos de nuevo el número, le hacemos la serie hasta abajo y luego hacia la derecha. Ya no va a haber convertido absolutamente todas las cifras en formato numérico. Copiamos y pegamos encima de lo que teníamos con la opción de pegado de valores. Y ahí ya automáticamente se va a producir el cambio. Voy a eliminar esto y ya está. Ya puedo sacar la diferencia tranquilamente. No me va a botar ningún error y el problema ha sido solucionado. Bien, de esta manera te he presentado algunos casos en los que se puede presentar el error de valor y cómo lo puedes ir solucionando. Si te pareció interesante no olvides darle like al video. No olvides compartirlo entre tus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Si no te has suscrito todavía al canal de Lerden, dale clic al botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre estés con nosotros, sobre todo en nuestras transmisiones en vivo. Y todos los comentarios que quieran ustedes dejarme todos son bienvenidos. Sin nada más que decirte, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.